Y hoy tenemos a un nuevo invitado el día de hoy, a don Santiago Quiñones y vamos hoy día a dialogar con él, con el saludo de bienvenida antes de empezar, mi estimado. Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Santiago. Buenos días, señores periodistas. Buenos días, la ciudadanía del Carmen. Tenemos el perfil de nuestro invitado, Santiago Quiñones. Sus nombres, bueno, Santiago Saúl, apellidos Quiñones Serrano, nacionalidad ecuatoriana. Nació el 11 de julio de 1958, su lugar de nacimiento en Calceta, su lugar de residencia en el Carmen, estado civil casado, tiene cuatro hijos, su dirección está en la notización Carmenses en Lucha. Sus estudios los realizó en la escuela mixta, doctor José Ricardo Martínez Cobo, la secundaria en la unidad educativa del Carmen, títulos obtenidos, bachiller en comercio y administración, cursos y seminarios de relaciones humanas, experiencias laborales, municipalidad del cantón Quinindé, la unidad educativa del Carmen, municipalidad en el cantón del Carmen, ex presidente de la Asociación Estudiantil del Colegio del Carmen, ex presidente del Comité Promejoras Carmenses en Lucha, ex presidente del Comité Primero de Agosto, y ex candidato a la alcaldía, el Carmen, por el Partido Socialista. Muy bien, Santiago Quiñones es de Pachacuti, que hoy nos acompaña, y como primera parte de la entrevista, apológicamente, mi estimado Santiago, para que haga conocer los proyectos, cuál es la propuesta del proyecto que usted tiene con su gente, con su equipo de trabajo para esta alcaldía 2019. Bien, aquí tengo en mis manos el proyecto, sería infraestructura, agua potable, alcantarillado, servicio de recolección de basura, obras públicas, servicio público, movilidad, ambiente, barrio lindo, educación, cultura, deporte, seguridad, turismo, comercio, desarrollo económico, derecho e inclusión de desarrollo social, salud, todas estas que he mencionado están en el plan de trabajo. Qué bien, excelente. ¿Cómo piensa usted llegar a la alcaldía y cómo piensa lograr gestionar todo ese tema de los proyectos? Porque sabemos que cuatro años realmente se convierte en algo medio rápido el tiempo, son cuatro años que pasan volando y toca presentar proyectos, toca ser aprobados por los señores del gobierno, toca después conseguir el recurso y después toca la ejecución. Dígame usted cómo tiene planeado para ir avanzando rápido con ese tema. Bien, con este tema somos un equipo de trabajo, no soy solo, hay arquitectos, ingenieros y mis compañeros concejales. Cuando uno tiene la voluntad de servir, no importa el tiempo, lo importante es hacerlo. Hacerlo para que quienes nos elijan como sus representantes se sientan contentos, se sientan conformes con el trabajo que uno desarrolla. Usted habló dentro de ese plan de trabajo del tema del agua, ¿de qué manera se puede realizar aquello? Coméntenos. Sobre el tema del agua sabemos que no está potabilizada. Habría que realizar proyectos, análisis, dónde y cómo hacerlo, si faltan recursos, ampliación de redes, todas estas cosas, son los técnicos que tienen que hacerse presente y poder analizar en el consejo cómo debemos de mejorar el agua. El sistema que está actualmente funcionando, ¿se podría analizarlo y hacerlo de que sea un agua tratable de una mejor manera? Claro que sí se puede. Yo escuchaba en esta radio a un compañero de que se podía hacer en los mismos pozos el tratamiento. Y no se puede. Imagínese cuántos pozos tiene el Cantón del Carpe. ¡Uh, algunos! Bueno, tenemos que hacer un solo trabajo para que con una sola tubería llegue a la planta de tratamiento. ¿Dónde estaría la planta de tratamiento? Mire, la que hicieron hace 20 años, y más parece, está muy pequeña. Para la población que está creciendo está muy pequeña, habría que buscar otro terreno, unas 3 hectáreas, para poder hacer la planta de tratamiento. Y hay que pensar en el desarrollo, en el futuro del Carmen, ¿no? Normalmente. No podemos quedarnos sentados mirando nomás las gotas de agua que llegan a la casa. No, no, no. Tenemos que pensar en el futuro de la juventud. Yo sé que es muy duro, es muy difícil estar en una campaña electoral. Que de todos los candidatos soy el más arriesgado. Porque soy el más pobre. Y no me avergüenza ser pobre. No, no, es que la pobreza no es un acto de ser quizás el menos opcionado. Claro. No me avergüenza de eso. Hola, mi amiga, buenos días. Ya se suma también Soraya Pinargote en este nuevo amanecer. Soraya. El problema es tener el valor, la interesa, para poder servir, sea pobre o sea rico. Pero lo importante es hacerlo bien. Buenos días, Santiago. Una vez más, bienvenido acá a la Ciudad del Día. Compañeros, buenos días. A todos nuestros oyentes, muy buenos días. Escuchaba dentro de la lista de proyectos que tienes, de una manera muy superficial, donde estabas enumerándolos. Y estábamos hablando con los compañeros sobre el agua. ¿Manifestabas lo que otro compañero tuyo? No, 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 no mío. Yo escuché nomás, pero no digo. No, 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 otro, por eso. Ya, exactamente. Otro candidato. Otro compañero. Es que tú no me dejas, tú no me dejas terminar la expresión. Donde otro compañero tuyo, candidato alcalde, ha mencionado sobre cómo él haría su planificación, su trabajo respecto al agua. Pero no es lo que el otro candidato haga. ¿Qué es lo que Santiago Quiñones, como futuro alcalde, haría por el tratamiento del agua potable acá en el Carmen? Repito. Los pozos se pueden utilizar, pero tiene que llegar el agua a la planta directamente para que sea tratada. ¿A una sola planta? A una sola planta. ¿Qué es lo que digo? Conseguir tres hectáreas de terreno en la parte más alta de lo que es el Cantón del Carmen. ¿Ya lo tienes previsto, Santiago? Sí, ya tengo visto el terreno donde puede ser. Para el futuro, de unos 50 años y más tal vez, ya nosotros no estaremos, pero estarán recordándonos por siempre las personas que vean este trabajo. Hablábamos de que las posibilidades económicas de Santiago Quiñones frente a otros candidatos no es la misma y decías que eso no te impide estar participando, como en toda linda democracia que tiene nuestro país como candidato alcalde. Sin embargo, ¿cómo vas a hacer para llevar tu propuesta a toda esta población que, como lo mencionaste, ha crecido? Las propuestas ya están caminando a través de esta radio, de otras radios. Están caminando ya. Las amistades que tengo, gracias a Dios, no tengo enemigos en esta ciudad, ni en el campo, ni nada. Ellos me están ayudando. Ellos se pasan la voz como hacíamos antes. Llévales el mensaje a mi compadre, a mi vecino. Así estamos haciendo. Y ahorita, en la actualidad, tenemos megáfonos, podemos grabar, podemos pararnos en cada esquina y comunicarle a la gente lo que uno piensa hacer. ¿Sientes el respaldo de la ciudadanía? Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Vamos a llegar y tengo la fe que sí vamos a llegar. En lo referente a la conservación del medio ambiente, como usted ha escuchado, nos inclinamos bastante a la conservación porque el Carmen tiene afluentes maravillosos. Nosotros, como invasores del planeta, hemos estado de a poco deteriorando todos los que son ríos. Incluso el Carmen se lo conocía como los Siete Charcos. Asumo yo que usted tiene más conocimiento porque tiene más años viviendo acá. ¿Qué hacer por parte del gobierno municipal levantar las sanciones correspondientes? Porque asumo que ya existe una ley de sanciones por la contaminación de medios ambientes. ¿Qué hacer con la laguna que tenemos en el centro de la ciudad? ¿Cómo manejar todo eso? Bueno, esto hay que manejarlo de la siguiente manera. El problema es reubicación de las personas. Hectaria y media alcanza para que las 65, creo que 66 personas, familias que hay ahí, se las pueda ubicar. Y hacer ahí el trabajo que necesita y que tanto reclama la ciudad. Es fácil sacar a todo este número de familias de ese sector. El actual alcalde, como usted y toda la ciudadanía lo conoce, tiene muchos años dentro de su gobierno y no ha podido todavía llegar a un consenso y reubicar a estos ciudadanos. ¿Cree que Santiago Quiñones lo va a poder lograr en cuatro años? Se puede, cuando uno conversa, trata bien a las personas. Se puede, se puede. Mire, yo tengo pensado con mis compañeros concejales y los técnicos que me acompañan, hacer un mercado turístico ahí. Mercado turístico. Claro, se hace extraño mercado turístico. Vayan a Guayaquil, vayan a Quevedo, está el río Quevedo, están los centros comerciales frente al río Quevedo, vayan al Coca, también, igual manera, y así sucesivamente. Entonces, un mercado turístico, van a divertirse, compran y regresan a la casa. ¿Cuál es ese presupuesto que hay para ese mercado turístico? Bueno, tenemos que, si vamos a buscar el Banco del Estado, nos cobra intereses. Vamos a buscar créditos internacionales que no nos van a costar a nosotros. ¿Sabe cuál es el problema cuando no buscan allá? Porque allá no nos permiten andar con las coimas. Allá se presenta el proyecto y se hace. ¿Y ya tienes un bosquejo de ese proyecto ya que lo tienes dentro de tu plan de trabajo? Bueno, el bosquejo no está todavía, pero las personas que van a trabajar en mi gobierno municipal, ellos están listos y prestos para hacerlo. Bueno, otro de los temas que también usted tiene planteado dentro de su plan de trabajo es el tema de alcantarillado. En muchos de los gobiernos municipales a nivel del país, a veces esta obra la dejan a lo último porque no se ve. Es una obra que no se ve. Y usted sabe, hacen muchos alcaldes o candidatos obras que se vean para que ellos puedan, cuatro años después, ser reelegidos con el tema de la obra que están viendo. Pero lo subterráneo no se ve. ¿Cómo haría Santiago Quiñones esta situación? Bien. Todo tiene su costo. Pero ya les digo, cuando hay voluntad de hacerlo, se hace. El problema es compartir, repartir las responsabilidades. No solamente que el alcalde va a pensar hacer todo. Tenemos los señores concejales que tienen sus comisiones. Conmigo tendrán que trabajar con sus comisiones. ¿Hay directores también? Todos tienen que trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en conjunto con todos, dirigentes comunitarios, barriales, con las instituciones privadas, que también son el aporte del desarrollo de esta ciudad. No solamente yo voy a ser autoritario, yo, 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 yo. No, 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 señores, no. Aquí trabaja todo el mundo. Ustedes, compañeros, porque ustedes, desde que se sientan aquí a las 4, 5 de la mañana, están trabajando en el desarrollo de la comunidad. Entonces, sobre el alcantarillado. Tenemos conocimiento que en Vallehermoso, perdón, sí, Vallehermoso, hay un técnico que hizo el alcantarillado, claro, es pequeñito, ¿no? Donde está el divino niño aquí en el 15, vía Santo Domingo. Acérquese y vean el alcantarillado. De las aguas hervidas y va al estero y cae limpiecita. Limpiecita. Ese es el técnico que ya hemos conversado con él una vez y está presto a colaborar para el mejoramiento del alcantarillado aquí en el Cantón del Gale. Eso le iba a decir porque dice que el agua cae al río. Bueno, antes de caer al río tiene que estar tratada y tiene que estar nuevamente limpia ya. Verá, yo, si me permite, cualquier rato le voy a hacer la invitación para irnos allá donde él y el primer vaso de agua que se va a tomar es de las aguas hervidas. Bien tratada. Bien tratada, garantizada. Sí, señor. No me voy a afectar. No, señor. Ese es el vaso de agua que se va a dar. Es la garantía de él. Eso, tome. Ah, ya. Ya crea curiosidad ahí, don Santiago. Una duda que a mí también se me ocurre en este momento es qué proyectos tiene en cuanto a la juventud. Es un espacio, es un ámbito que tampoco se puede descuidar. Bien, como usted me conoce muchos años me he dedicado a la labor social porque vive en el mismo barrio donde yo vivo. Muchas gracias. Y he sido muy responsable en ayudar a cada uno de los jóvenes. En este caso yo tengo un proyecto que es mediante la ordenanza crear el Departamento de Desarrollo a la Comunidad. Departamento al Desarrollo a la Comunidad. ¿Por qué tenemos que hacer este departamento? Porque aquí abarca todo. Abarca la agricultura, el comercio, créditos para los jóvenes. la gente necesita parar la olla, comer, llevar la comida a sus hijos. El municipio no solamente yo digo es para recaudar impuestos, no, también para fomentar fuentes de trabajo, no solamente como empleados. Aquí va el proyecto Desarrollo a la Comunidad donde vamos a garantizar créditos en Ban Ecuador para la juventud porque ellos necesitan poner un taller de mecánica, un taller de repuesto, una peluquería, una sastrería, una tienda, bueno, un sinnúmero de cosas. Mujeres emprendedoras como la que tengo aquí al frente mi amiga, comenzó desde abajo, desde cero, pero hay que trabajar honestamente, honradamente. Entonces, así podemos progresar y la juventud no se va a sentir desamparada, no, 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 ahí vamos a estar, ellos van a llegar al Departamento de Desarrollo de la Comunidad, se los va a atender, quiere un crédito, tendrán que llevar proyectos o sí, ¿no? ¿Para qué necesita el dinero? ¿Dónde lo va a invertir? ¿Cómo lo va? Van a Ecuador es el interés el más bajo, no hay Banco del Pacífico aquí, hay en Santo Domingo, pero esto se hace. Este, también escuchaba al inicio sobre el tema de seguridad, ¿cuál sería la propuesta o proyecto para este? Ahí vamos con la ampliación y colocación de ojos de águila, sirenas en las comunidades como teníamos antes nosotros, algún, tocábamos la sirena, todo el mundo sabía que había un problema en las comunidades. Mira, el problema es que cuando uno llega al municipio llega a unir la familia, no a desunir la familia. Tenemos que indicarles a los barrios, a las comunidades que tienen que realizar vuelta su directiva para que a través de su directiva poder conversar, poder tratar, poder hacer las cosas. así desorganizadamente no, no podemos desunir al vecino con el otro vecino, no, tenemos que unirnos. Miren, a veces porque no hay una directiva quien aconseje, quien oriente a una familia, hasta se matan. Miren lo que pasó en Río de Oro, por un camino asesinan a un hombre, entonces no, no podemos seguir así, tenemos que unir a la familia. Santiago, uno de los proyectos más anhelados de toda la ciudadanía es ver cristalizado el mercado municipal. ¿Qué harías al respecto? Yo pido mil disculpas porque voy a hacer una propuesta con visión de que hemos analizado con un sinnúmero de comerciantes que están en la calle. Yo sé que el terreno donde se inició el mercado es muy pequeño. Hay terrenos que se lo pueden utilizar y se les puede devolver su terreno en otro lugar porque usted sabe que la comida es lo primordial del ser humano. Con el permiso y la disculpa yo le pido a los jóvenes deportistas a la liga cantonal que nos permita conversar y llegar a un acuerdo para poder en mi administración hacer el mercado donde actualmente es el estadio y le devolveremos el estadio en otro lugar porque se necesita ese terreno para poder hacer el mercado ahí porque donde está no nos engañemos no queda no queda bien y no entra toda la gente que está en las calles haciendo su negocio ¿Y qué opinas al respecto de encontrar ahora los comerciantes? Tenemos una cuadra en la Víctora de Estudillo donde están los comerciantes no en las aceras sino en la calle donde ya no hay acceso para peatones no hay acceso para las personas que vamos en vehículos particularmente ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que todo este tipo de comerciantes que necesitan obviamente de su trabajo que necesitan del apoyo de todos pero que están trabajando desorganizadamente y que están dañando el ornato de la ciudad ¿Crees que llegarían realmente a un acuerdo? Vuelvo y repito el señor alcalde tiene varios años y no se ha podido controlar hasta el momento esta situación un día se lo saca otros días ya están en el lugar otros días se los reubique en otro lugar pero el siguiente están copadas las calles principales en los sectores de la calle Porto Viejo de la calle Luis Felix López de la calle Víctor Astudillo Mire Soraya el orden viene desde arriba si yo soy el alcalde yo tengo que poner el orden ¿Quiere decir que no hay orden? Oiga yo no es que quiero menospreciar lo que otra persona hace pero si yo llego a la alcaldía verá orden ¿Cuál es el primer desorden que hay aquí? Los comerciantes que vienen de la ciudad de Santo Domingo vienen en sus vehículos y se colocan donde bien les convenga y usted se le pone un vehículo frente a su negocio a venderle un poco más barato ¿Usted qué hace? ¿Se queda ahí encerrada o sale a la calle a defender su trabajo? Eso significa desorden y estamos hablando de orden Por eso está el desorden porque se permite que los vehículos vengan aquí y se metan al centro de la ciudad y los demás también se salen y hacen el desorden Tenemos que poner orden desde arriba hacia abajo Entonces si queremos eso tenemos que reubicar a las personas que vienen a hacer trabajo comercial aquí en otros lugares donde se les En Santo Domingo no entra ningún comerciante al centro Santiago tenemos hablando de reubicación hablando de orden tenemos un centro comercial popular donde se reubicó por ejemplo todas las personas que tenían los comercios los comercios de tela así es y se los reubicó en este centro comercial popular porque igual que ahora la ciudadanía decía que no no se podía caminar por las aceras los comerciantes habían invadido la Víctor Astudillo la Eloy Alfaro sin embargo se sigue con lo mismo hay un centro comercial popular pero se sigue con lo mismo ya no hablamos de reubicación se les ha dado una oportunidad pero que va a hacer Santiago Quiñones como alcalde el momento que llegue con todas estas personas que no terminan de entender que tienen la oportunidad de trabajar pero hacerlo de una manera organizada Sí, correcto por eso estoy pidiendo a la liga cantonal a los deportistas que den el estadio para hacer el mercado porque allá no entran todos ¿dónde es el actual el mercado? ahí podemos hacer el centro comercial el centro comercial ahí ahí donde es el mercado entonces ahí sí amerita y todo queda en Santa Paz ¿por qué? porque ahí está muy pequeño para un mercado no van a ingresar todos ¿ya? entonces ¿usted cree que el problema es de espacio? espacio espacio porque ahí donde está el mercado no un centro comercial si queda bien arreglado y ahí donde en el edificio escaleras arriba escaleras no, no, no no, no y esos están ahí todavía guardados porque no les cobran apenas tengan que pagar los 300 dólares 200 dólares por un puesto salen soplados de ahí a la calle escúchenme bien no nos engañemos ahorita no hay dinero no hay plata la gente para parar la olla para comer tiene que mirar siete veces a cómo hacerlo la caja está a 3 dólares pero hay aquí hay algo contradictorio acabas de mencionar que si los comerciantes se les comienza a cobrar un arriendo en el centro comercial por ejemplo van a salir corriendo hacia los lugares tal vez donde antes estaban hablas de que no hay recursos económicos pero nos estamos contradiciendo nos estamos contradiciendo en el sentido de que la necesidad que hay económica económica de la ciudadanía hace de que los que no puedan vender los que no puedan también tener acceso económico producto de sus ventas vayamos otra vez a desorganizarnos y hay contradicciones entre lo que tú estás manifestando no estoy contradiciendo estoy explicando el mercado iría aquí donde es el estadio de la vida cantonal y allá sería el centro comercial pero llegando el mercado acá sigue el centro comercial allá y eso ya ya equilibra la cuestión económica acá dentro del cantón porque en el mercado actual los impuestos es más bajo allá es más bajo allá los señores se van a ubicar van a estar muy bien y acá en el centro comercial es muy caro es muy caro ¿por qué? porque eso es un crédito que tienen que pagarlo ¿y quién lo paga? son las personas que trabajan ¿y qué van a comer sus hijos? ¿qué van a comer? en el mercado cuando se haga ya no se pagaría nada don Santiago Quiñones queremos agradecerle por habernos visitado el tiempo de nosotros es bastante limitado tenemos a otro invitado también acá tenemos una una parrilla de publicidades que pasar en la parte final por favor su mensaje su mensaje final don Santiago bien este yo quiero agradecerle por la invitación que se me ha hecho y agradecerles a todos quienes me ayudan de una u otra manera sé que no tengo para hacer propaganda poner afiche todas esas cosas pero va a llegar el mensaje a través de algún megáfono que ponga por ahí y apoyar a la lista 18 con mis compañeros Ramón López Marta Trujillo Oscar Vega Juliana Saldarriaga Diego Rodríguez Juanita Celorio esos son los urbanos los rurales son Adolfo Mero Jenny Mendoza y Edgar Vidal a todos ellos pues que se les dé ese votito para que podamos llegar y hacer el trabajo que las personas necesitan en esta ciudad que Dios te bendiga y que todos los sueños se hagan realidad Santiago Quiñones y éxito en su futura alcaldía gracias por tus bendiciones y yo espero tenerte ahí que me visiten esa alcaldía porque la vamos a ganar con la ayuda de todos ustedes Saldes